Noticias al momento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos en este martes. Tenemos información importante para que se quede con nosotros. Es 24 de abril. Un saludo para quienes nos ven en Estados Unidos a través de Mexicanal. Comenzamos. Mantiene Fiscalía General investigación abierta por el homicidio de tres estudiantes en Tonalá. Piden agilizar creación de parque ladrillero en San Pedro Tlaquepaque. Unen esfuerzos e industria joyera y profeco para evitar fraudes a consumidores de alhajas y metales preciosos. Analizan en Jalisco avances tecnológicos utilizados en labores agrícolas en 25 países, entre ellos México. Impulsan el desarrollo y aprovechamiento académico de niños sobredotados de en Jalisco. La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación por el homicidio de tres estudiantes de cine en Tonalá. El Fiscal General del Estado, Raúl Sánchez Jiménez, confirmó el hallazgo de restos biológicos que con base a estudios genéticos realizados por el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, corresponden a dos de los estudiantes de cine desaparecidos el 19 de marzo en Tonalá. Sánchez Jiménez señaló que desde la semana pasada fueron notificados los familiares de las víctimas, quienes ya reciben atención integral. Quiero recalcar que la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Derechos Humanos y con el señor gobernador, se ha comunicado los resultados y hallazgos a familiares y representantes legales de las familias de los tres estudiantes, quienes desde el primer momento se les han brindado atención integral con especialistas. El Fiscal General del Estado señaló que los elementos de prueba llevaron a la detención de dos personas. Las investigaciones nos han llevado a la detención de dos personas, Gerardo N. y Omar N., por su probable participación en los hechos, quienes ya fueron vinculados a proceso. Mediante un video, la Fiscalía presentó una línea de tiempo que explica los sucesos, así como el hallazgo de pruebas que señalan que los estudiantes fueron secuestrados en Periférico Nuevo, en Tonalá, por seis sujetos y posteriormente trasladados a una finca donde les privaron de la vida. En la Casa 3 se encontraron dos armas de fuego de utilería, así como 46 bidones de 56 litros y ácido sulfúrico, tres tinacos con restos de esta sustancia, que es frecuentemente utilizada por bandas delictivas para la disolución de cadáveres. Por estos hallazgos se presume que ahí pudieron ser diluidos los cuerpos. Con base en todos los datos de prueba vertidos en la carpeta de investigación, se consiguió que el juez décimo segundo de control y oralidad vinculara a proceso a los detenidos Gerardo N. y Omar N. por el delito de secuestro agravado en prejuicio de Javier Salomón Aceves Gastelum, Jesús Daniel Díaz García y Marco Francisco García Ábalos, además de determinar como medida cautelar visión preventiva por dos años y un periodo máximo de seis meses para el cierre de investigación complementaria. El fiscal general señaló que existen cuatro órdenes de aprehensión más en contra de presuntos responsables, sin embargo, por el sigilo de las investigaciones, no se pueden proporcionar más datos. Sánchez Jiménez concluyó que las investigaciones continuarán hasta el total esclarecimiento de este delito. Luyanís Salazar, C7 Noticias. Y bajaron índices delictivos, eso se dice en la reunión de la Coordinación Interinstitucional de Seguridad en la zona metropolitana. Los índices delictivos cambiaron de una semana a otra, destacó el secretario general de gobierno Roberto López Lara, al señalar que los porcentajes que se manejaban para robo a mano armada, carga pesada y negocio, disminuyeron considerablemente. Ya se vieron rubros como carga pesada que bajaron, ya robo a negocio, robo a personas, y esa es la parte que estamos ahorita afinando, y también en unos municipios ya nos bajó el homicidio, y también hay que decirlo. Señaló que la variante fueron los robos a bancos que en la última semana se registraron dos en la zona metropolitana de Guadalajara. Dijo que luego de los cambios en el mapa delictivo, se afinarán las estrategias para abatir la inseguridad. Ya hay intercambios de inteligencia, hay ya focalizados zonas donde se nos estaba dando mucho robo a negocio, y es donde ya estamos atacando con inteligencia, con toda la operación que se debe de hacer, dentro ya de las reuniones que ellos hacen los miércoles, tanto la agencia metropolitana, la fiscalía del estado, con los comisarios, y ahí se manejan las estrategias de acuerdo al tablero de índices delictivos, donde nos subió, donde nos atacó, y se hace un complemento de intercambio de información. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Y presentarán una denuncia penal ante la Fiscalía General en contra del presidente municipal de Ocotlán, Pablo Gabriel Hernández. Eduardo Chávez nos tiene los detalles. Adelante, Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Coño? Buenas tardes, buena tarde. A la auditoría, efectivamente, por el delito de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos, se denunció ya ante la Fiscalía General de Jalisco al presidente municipal de Ocotlán, Pablo Gabriel Hernández Hernández. Esta denuncia la interpuso el otro alcalde, Enrique Robledo Zagón, quien además señala que el desfalco en agravio de los ocotlenses ronda los nueve millones de pesos. El fundamento que aporta para fincarle enriquecimiento ilícito, él lo radica en que las percepciones del edil ocotlense en los últimos tres años ha sido de poco más de un millón trescientos mil pesos, pero que en ese mismo lapso de tiempo se ha logrado de hacer de ocho terrenos con un valor total de millón y medio de pesos estos ocho terrenos y tres de estos ya fincaros con un valor aproximado en suma de quince millones de pesos. De ahí que interpuso esta denuncia precisamente para que se esclarezca este desfalco que se vio en agravio del propio municipio de Ocotlán. Por otra parte, Antonio, amigo del auditorio, quisiera también comentarles que a seis meses de conformado el sistema estatal anticorrupción, su observatorio ciudadano dio cuenta de faltantes y lagunas para su completa implementación. Apuntan que hace falta armonizar y modificar las leyes directamente a la materia, así como pues ya entablar a este fiscal general autónomo e independiente. También refieren que la emisión de la tercera magistratura debe darse ya esto para completar el Tribunal de Justicia Administrativa. Asimismo, ejercer de inmediato el recurso asignado para la operación del sistema y que permita hacerse de los espacios necesarios y propios de cada organismo del sistema estatal anticorrupción. Asimismo, como último punto, refieren que se debe poner atención minuciosa y sin fallas del Congreso precisamente para darle continuidad y combate a estos amparos promovidos por los que aspiran a las magistraturas. Y en ese sentido, el Observatorio Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción espera que los juzgados primero, quinto y noveno de lo administrativo donde se ventilan estos amparos, pues privilegien el interés público al personal de los que aspiraban a la magistratura. Eso es el reporte. Muy bien, Eduardo, muchas gracias por la información. Y la Comisión Estatal de Derechos Humanos pide un mayor compromiso por parte de instituciones y sujetos obligados en materia de transparencia. Para que el acceso a la información se garantice a los ciudadanos, es necesario el compromiso de todos los titulares de los sujetos obligados, como dependencias de gobierno, estatales, municipales y organismos públicos descentralizados, señaló el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón. Falta un gran compromiso por parte de quienes están al frente de todas las instituciones. Si no se involucra el titular de cada dependencia, de cada gobierno, sobre todo en los municipios, si no se involucran de forma directa con los enlaces, con los responsables de cada área en materia de transparencia, pues cuesta mucho trabajo que las cosas avancen. Nosotros lo hemos vivido hacia el interior de la institución, donde en lo personal soy yo el que encabezo las reuniones de transparencia con los titulares, los responsables de cada área y además de los enlaces. No podemos dejar esto en segundos o terceros niveles. Debemos de adquirir de forma directa este compromiso. Durante el primer encuentro regional sobre políticas de transparencia a los organismos públicos de derechos humanos, destacó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos obtuvo el primer lugar en la Plataforma Nacional de Transparencia, con mayor información disponible en su página de internet. Sin embargo, dijo faltan más cosas por hacer en la materia. Sin embargo, esto no significa que haya todavía cosas, que no haya cosas por hacer. Seguimos trabajando y justamente esperamos que en el marco de este encuentro podamos ir compartiendo con nuestros colegas de las distintas Comisiones de Derechos Humanos de la región oeste buenas prácticas que nos permitan aportarle justamente a la democracia y a la política en materia de transparencia. Hoy debemos de ser una caja de cristal todas las instituciones públicas. C7 Noticias Y el Instituto Jaliciense de las Mujeres lanzó una campaña estatal contra el acoso sexual. El Instituto Jaliciense de las Mujeres de la mano de la Agencia Metropolitana de Seguridad lanzaron la campaña Expulsemos el Acoso. En Parabuses, Estaciones del Tren Ligero y Macrobús se entregará información a los usuarios del transporte público para fomentar el respeto a la mujer. Esta campaña es una campaña que permite generar la conciencia sobre el respeto en la vía pública una armonía en cuanto a las relaciones entre hombres y mujeres en la vía pública un camino de respeto y de igualdad lo que tenemos que reforzar sin duda será que en los próximos gobiernos que están por entrar esta sea una estrategia vertebral en todas sus acciones No queremos apostar por una segregación, queremos apostar por una cultura de armonía entre hombres y mujeres que nos permita transitar de manera libre en las calles, libre y respetuosa. Y es que el titular de la Agencia Metropolitana de Seguridad, Marco Valerio Pérez Goyaz señaló que es en ese tipo de espacios donde las mujeres reciben el mayor número de actos de acoso sexual callejero. Muchos de nosotros fuimos educados de una manera distinta hoy lo que queremos hacer es más que señalar los errores de los hombres es educarlos, es entender que no vamos por una sanción económica lo que queremos es provocar un tema de convivencia sana entre mujeres y hombres e insisto, donde hay respeto, donde hay un orden perdón, me enfermo donde están seguras ellas, estamos seguros todos. Eduardo Aristeo Chávez, Siete Noticias Bueno, continuamos el Siete Noticias al momento esta tarde en el estudio nos acompaña el candidato del PRD del partido de la Revolución Democrática al gobierno de Jalisco Carlos Orozco Santillán a quien agradezco que esté con nosotros y que haya aceptado la invitación Arquitecto, ¿cómo estás? Un honor para mí acompañarte aquí en tu programa Muchas gracias, arquitecto Platíquenos cómo va hasta el momento esta campaña inició el 30 de marzo y bueno, ¿qué es lo que ha palpado y recibido de propuestas de la población a la que ha estado en contacto permanente en estos días de campaña? Mira, primero quiero decirte que una recepción extraordinaria mejor de la que yo esperaba para quien tiene propuestas tan desarrolladas académicamente en materia de desigualdad, de impunidad, de lucha contra la corrupción pero quiero decirte que en el imaginario colectivo de Jalisco sin duda alguna el tema de la inseguridad es el que prevalece y más con los acontecimientos de las últimas horas y días que nos abochornan a la mayoría de los jaliscienses particularmente a los que somos padres de familia por eso una de las propuestas que he tenido que repetir es sobre la materia de seguridad donde estoy convencido de que una profesionalización científica de la policía nos tiene que llevar a invertir más recursos para su homologación profesional su capacitación permanente y por supuesto los recursos tecnológicos de los que tenemos que echar mano cámaras de televisión, equipo de policía, llámese automóvil, armas y me parece que la independencia y el respeto en los tres niveles de gobierno a las policías incluyen no un mando único sino una policía estatal preparada una policía federal que cubra su papel y una policía municipal que debe reincorporar a este policía comunitario que conocimos algunos en nuestra niñez como el policía de barrio pero es necesario capacitarlos porque recuerdo yo estarás de acuerdo Toño en que cuando era uno niña la carrera que significaba el fracaso laboral de una persona era la policía, es decir, se relacionaba con el hecho de que no, usted no tiene otra cosa que ser policía no, nosotros necesitamos aplicar la formación universitaria en la educación social y la educación de todas las instancias incluida con una policía realmente formada científicamente que ataque este flagelo que nos trae de cabeza en Jalisco que es la inseguridad pública que me parece pues que sí está en la preocupación de la mayoría de los jaliscienses y a los que ligamos la penosa corrupción que genera impunidad y que por supuesto se lacera cuando ves un pueblo desigual una sociedad donde la mayoría carecen de lo más indispensable porque seguimos viendo en la desigualdad social y económica del estado de Jalisco una representación plena de lo que es México como territorio nacional Arquitecto, entonces menciona usted básicamente no un mando único pero sí profesionalizar, capacitar mejor y hacer de esta carrera policial una profesión y no un oficio como usted menciona Como lo fue Como lo fue, así es, debe ser una actividad ya netamente profesional Para ser policía, de acuerdo a la experiencia que tengo porque he tenido familiares, mi propio padre que fue comandante de la policía de Vialidad y recuerdo muy bien su interés por estar constante formándose murió muy joven, de 44 años y me parece que mi hermano, mayor por cierto que fue también policía de Puerto Vallarta abogado, juez él llegó a ser policía después de haber sido juez y de haber sido ministerio público y yo creo que esos, digamos, facetas de la policía deben de tener ese sustento científico-jurídico científico-social, científico-forense España es un ejemplo de cómo la policía se ha formado en psicología forense, psicología jurídica y todos los ámbitos que difícilmente hemos logrado en el estado de Jalisco Tenemos que llevar una formación científica a la policía al mismo tiempo que la, obviamente, la tenemos que profesionalizar homologándola desde el respeto mismo a la carrera civil de carrera y los derechos laborales de los policías a partir de dotarlos, como establece la ley laboral de los recursos para que se sigan formando la actualización es una responsabilidad del empleador del patrón tenemos que invertir en formar a la policía y aprovechar su experiencia a través de una línea científica que hoy urge en Jalisco Eso es en temas de seguridad, arquitecto, pero ¿qué otras propuestas tiene para los jaliscienses en otras áreas? Yo le preguntaría en temas de movilidad tomando en cuenta su especialidad que es la arquitectura y bueno, el desarrollo de ciudades como Guadalajara Sí, no cabe duda que todo Jalisco requiere de que nos libren a los jaliscienses del pulpo camionero y yo lo digo porque los ciudadanos se sienten presos somos rehenes de un negocio que eufemísticamente le hemos llamado transporte público que de público no tiene nada porque es el negocio de algunos sucesores de los fundadores hace 50 años de este sindicalismo corporativo que siempre se pone al servicio del candidato con mayor rentabilidad espero yo que por primera vez todos los candidatos hagan una unidad hagamos una unidad y estemos convencidos que no puede seguir siendo este transporte público el que padezca Jalisco necesitamos una reconversión no solo administrativa, jurídica sino profundamente en todos los ámbitos el tecnológico no pueden seguir utilizando transportes de transmisión manual cuando todos los países del mundo están usando transmisión automática debe de haber prepago debe de haber rutas ortogonales como las que propuso el ingeniero Matute Remus que fueron desechadas y necesitamos que el servicio público de transporte sea eso servicio público cuando hicimos la aquella lucha desde los estudiantes de la universidad para arrancarle al gobierno una actitud fundaron Sistecozome y hoy resulta que por inanición se ha tenido que desarticular fue clausurado por el congreso entonces la viabilidad del transporte público es la participación del Estado subvencionando si son estudiantes subvencionando si son amas de casa subvencionando al adulto mayor y por supuesto subvencionando a las personas con discapacidad si todavía tienen que pagar los trabajadores con un arcaico transporte sobreviven para trasladarse hacia donde están la generación de la fuerza de trabajo y la fuerza económica del Estado pagando parte de su salario resulta que nosotros entonces tenemos un fenómeno donde hay que pagar por trabajar porque el transporte a donde tienes que trabajar es parte de tu jornada laboral es decir los trabajadores están esclavizados en el transporte público durante horas de su cotidianeidad esperando el transporte padeciéndolo arriesgando la vida con un caos tremendo por lo que en mi gobierno el transporte público demanda una secretaría no para que haya un funcionario que gane como secretario de Estado no sino para que específicamente se dedique a este que es uno de los flagelos de Jalisco el transporte una cosa es la movilidad y otra cosa es el transporte primero como que no se le entiende mucho a la movilidad que es un término este innovador en el urbanismo y que mis colegas arquitectos y urbanistas claro para empezar porque el principal medio de transporte es la banqueta si tenemos que hablar de movilidad tendríamos que hablar del derecho del ciudadano a ser el primer ente respetable de nuestra ciudad la mayoría de los ciudadanos que caminan son los primeros que la movilidad debe respetar y una secretaria que se dedica a vigilar lo que son el transporte automotor pues no tiene nada de movilidad por eso requerimos de una secretaria que si reconozca que el problema del transporte público lo debe de atender el Estado de manera prioritaria pero no para que ganen más porque además estoy proponiendo la contención de los salarios en el servicio público de alta dirección no puede seguir ganando un funcionario público diez veces más de lo que gana su más modesta secretaria y más de lo que gana un policía diez veces más no se puede como dicen algunos clásicos pues tener un gobierno rico con una mayoría trabajadora pobre necesitamos un transporte público desarrollado en todo su reintegración por eso le llamo reforma integral del transporte público que tiene que ver con lo tecnológico con lo administrativo con lo económico y con la absoluta corresponsabilidad del Estado Arquitecto en temas de educación que es lo que propone para Jalisco Híjole educación para todos los sectores de nuestra población porque cualquier tema que tengamos que analizar como parte de los pendientes que tiene Jalisco tienen que ver con la educación no podemos creer que un pueblo al que le suspendieron la educación para adultos pueda seguir como en el caso de algunos municipios que cerraron hasta las escuelas para los adultos no hay edad para seguir educándose y lo digo porque todos los jaliscienses deben reconocer en la educación ambiental la necesidad de tener una actitud permanente y estarnos informando permanentemente de este flagelo que es la educación ambiental y tiene que ver con la activación física que nos debe de llevar a convertir a nuestros hijos como los próximos jaliscienses que ya no sean la juventud más obesa del mundo y los adultos enfermos de diabetes como lo somos ahorita a nivel mundial y a nivel nacional Jalisco tiene un gran compromiso para llevar la nueva la nueva conducta en activación física en la nutrición y hasta en la convivencia social para nuestra seguridad llegar a través de la educación por eso es mi principal propuesta voltear hacia la educación como el recurso para que abandonemos la ignorancia y muchas cosas que descubrieron grandes personajes de nuestro país Morelos ya lo decía necesitamos que todos los todos los trabajadores de este país los ciudadanos tengan acceso a la educación y el día que tengamos acceso abatiremos el problema de la subnutrición el problema de la obesidad el problema de la inseguridad y la captación de nuestros jóvenes por el crimen organizado necesitamos invertir más fortalecer a las universidades que ya tenemos que me siento muy orgulloso de ser de la universidad de Guadalajara pero además trabajo con licencia en la universidad politécnica que depende de la Secretaría de Innovación en el gobierno de Jalisco y tenemos otras 12 universidades fundadas desde el gobierno de Jalisco que requieren atención porque en algunos casos tenemos un rezago no solamente en el incremento de matícula sino principalmente en el rezago presupuestal de estas universidades que además serían las nutrientes de los empleos tempranos para todas nuestras gran vocación comercial como la producción de calzado la producción de joyería la producción de mueblería que somos el número uno en el país el estado de Jalisco tenemos que voltear a la inversión del estado en las universidades públicas que ya tenemos antes de estar inventando que hay que fundar otra universidad tenemos semi abandonadas muchas áreas de las universidades que ya existen y que tenemos que fomentar y que ampliar su cobertura muy bien pues arquitecto Carlos Orozco Santillán candidato del PRD al gobierno de Jalisco pues muchas gracias nos será la última vez que nos vamos en este proceso electoral arquitecto y daremos seguimiento a sus actividades de campaña muchas gracias un honor estar aquí en este medio público de comunicación muchas gracias arquitecto buenas tardes y piden agilizar la creación del parque ladrillero en San Pedro Traquepaque los detalles luego de la pausa noticias al momento noticias al momento el registro civil en Guadalajara anunció su programa anual de matrimonios colectivos y registro gratuito de niños el registro civil de Guadalajara relanzó su campaña de matrimonios colectivos registros extemporáneos y de reconocimiento de hijos con el que se busca dar tranquilidad tanto a parejas en unión libre como a niños sin registro el objetivo es el de otorgar certeza jurídica a la relación matrimonial o a la relación en pareja que mucha gente en Guadalajara tiene y que sin embargo no han regularizado legalmente esa relación lo cual les proporciona o les acarrea una serie de problemas de tipo legal entonces a través de la regularización de esa unión es decir la celebración del contrato legal del matrimonio civil la pareja tiene acceso a todos los derechos como son precisamente los de la seguridad social la educación y sobre todo la certeza de su patrimonio familiar se estará realizando en las 23 oficiales del registro civil de Guadalajara del 2 de mayo al 1 de junio la campaña permite que los que deseen realizar alguno de estos tres trámites lo realicen sin costo alguno es decir por ejemplo se ahorrarían los 1800 pesos de una boda civil en fin de semana el costo de los análisis de sangre e incluso el tener que acudir a tomar las pláticas prematrimoniales son en realidad cinco semanas de trabajo cinco semanas continuas en las que tanto el registro civil de Guadalajara como el DIF municipal así como algunas otras dependencias municipales tales como la dirección de servicios médicos municipales y la tesorería municipal venimos contribuyendo de manera coordinada para proporcionar estos servicios de manera prácticamente gratuita a la ciudadanía el año pasado estas acciones beneficiaron a mil ochenta y una parejas que se casaron a doscientos niños que se registraron extemporáneamente y a otros catorce que fueron reconocidos por el padre Eduardo Aristeo Chávez C7 Noticias y piden agilizar la creación del parque ladrillero en San Pedro Tlaquepaque Eduardo Chávez nos tiene los detalles nuevamente adelante Eduardo te escuchamos Toño Adelio Buenas tardes la regidora con licencia de Tlaquepaque Daniela Chávez denunció que podrían perderse inversiones millonarias del proyecto del parque ladrillero más amigable con el medio ambiente de América Latina por negligencia de la actual administración municipal dice que quien se quedó al frente del cabildo y de la propia dirección de medio ambiente en este municipio no ha entregado un previo necesario para la edificación del parque en total se estarían perdiendo veintidós millones doscientos mil pesos veinte millones del estado y dos millones doscientos mil pesos del ayuntamiento los que creen pues en el limbo de no entregarse este predio donde se asentaría la ladrillera y es que refiere la regidora con licencia que desde el treinta de marzo se debió haber entregado este predio denominado potrero de San Juan que está en manos actualmente del ejido San Martín y es que refiere también pues que el ejido se negó a concretar esta venta del predio luego de que se le intentó cambiar las reglas de la transacción lo que sí celebró la regidora es que el día de ayer a última hora el propio municipio citó a estos ejidatarios para de nueva cuenta reestablecer la negociación después de veinticuatro días de no negarles de negarles perdón pues alguna negociación de este predio y pues refiere que están transcurriendo veinticuatro horas de que se dio término precisamente para llegar a un acuerdo en este predio y que finalmente se entregue ya a la CEMADET para de ahí pues hacer y cristalizar precisamente este proyecto Parque Ladrillero que sería el más amigable con el medio ambiente de América Latina esto es el reporte gracias Eduardo por la información integran el capítulo Jalisco de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho en ceremonia realizada en el Salón de Plenos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado rindieron protesta a los integrantes del Comité Directivo de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho capítulo Jalisco para el periodo 2018-2020 el presidente del capítulo local José Rodolfo Chávez de los Ríos calificó como histórica esta conformación y dijo que los profesionales en la materia tienen el reto de luchar para que se imponga el Estado de Derecho en todos los niveles de gobierno que se pueda ir por el camino de la cultura de la legalidad para que se respete y se cumpla la ley en todos nuestros actos cotidianos pero de manera señalada para que se pueda respetar y consolidar nuestro debilitado nuestro fracturado Estado de Derecho La Asociación Nacional de Doctores en Derecho tiene un estimado de 2.000 doctores en Derecho con cédula profesional en México C7 Noticias Unen esfuerzos la Profeco y la Cámara de Nuestra Collera para evitar fraudes en la venta de alhajas Los detalles luego de la pausa Noticias 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 En este martes el dólar está a la compra en 18 pesos con 35 centavos a la venta 19 con 15 y el euro a la compra 22 con 71 a la venta 23 pesos con 33 centavos. Y la Profeco y la Cámara de la Industria Joyera firmaron este día un convenio de colaboración. Carlos Levan nos obtiene los detalles. Carlos adelante, buenas tardes. Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Comentarte que a través de una firma de convenio, la Cámara de Joyería Jalisco y la Procuraduría Federal del Consumidor se comprometieron a instrumentar acciones y también mecanismos con objetivos concretos, promover y proteger los derechos de los consumidores, así como difundir entre las empresas de joyería afiliadas a dicha institución una cultura de proveedores responsables, ética empresarial y también mejores prácticas comerciales. El Procurador Federal del Consumidor, Rogelio Cerda Pérez, dijo que con este acuerdo se cumplirá cabalmente la Ley Federal de Protección al Consumidor. Aquí lo que comenta al respecto. La forma moderna de ayudarse recíprocamente entre los miembros de un mismo gremio es la autorregulación. Durante la firma, el presidente de Cámara de Joyería Jalisco, Ramón Farra Pedrosa, destacó que una de las principales acciones que la Cámara opera es justo el programa de autorregulación de equilataje denominado Grupo de Calidad. Aquí lo detalla. Otro de los objetivos principales, o de las líneas de acción que tenemos, quiero comentarles que es difundir o promover la cultura, la cultura de la protección al consumidor, y esto quiero comentarles un tema importantísimo. Grupo de Calidad, algunos de ustedes ya lo conocen, tenemos 23 años trabajando con este programa. Este programa es un programa de autorregulación que se enfoca directamente alquilataje, alquilataje exacto. Antonio, comentarte que este convenio tiene vigencia desde este día, hoy que se firmó, hasta el próximo 30 de noviembre de 2018. En otro tema, comentarte que se realizó un foro en varias asociaciones relacionadas al campo, de 25 países se reunieron aquí en Jalisco, para hablar acerca de la innovación tecnológica, cómo es que van a adaptar la modernización, las tecnologías para poderse desarrollar en el campo, y por supuesto, impulsar a este sector. Vamos a escuchar a José Perdomo, el expresidente de CROPLICE, una de las asociaciones que se denuncia en esta entidad. Como México y el resto de América Latina o el mundo, con los pequeños agricultores, es el tener acceso a la tecnología y a la información que les permita usar estas innovaciones de una manera correcta. Eso es parte del desafío que existe, porque la tecnología de punta está disponible. Todo lo que usa Estados Unidos, todo lo que usa Europa o cualquier país desarrollado, está en la mano acá. El desafío es cómo llevárselo al agricultor y que lo use de una manera correcta. Es decir, el sector del campo tiene que modernizarse a través de las tecnologías para hacer buen uso de la tierra y aprovecharla lo más que se pueda. Entre los principales temas que se abordan en este foro, a donde acuden representantes de estas asociaciones, de los 25 países, están desde los desafíos climatológicos en la cadena alimenticia a nivel mundial y también la inocuidad en los alimentos, conforme a la tecnología. Aquí lo que comenta José Perdomo. Esperamos crear un momentum, no solo con las asociaciones de agricultores, agroindustria y autoridades que están presentes y con nuestra asociación miembro PROCID, para que tomen las conclusiones como siguientes pasos para llevar adelante las discusiones que acá y compromisos esperamos que se hagan. El compromiso más grande que queremos llevar adelante es el compromiso hacia apoyar al agricultor, que está con nosotros tres veces al día en casa con nuestros alimentos, pero que pocos nos acordamos lo que él sufre o experimenta a través de la producción. Para finalizar, comentarte que actualmente 500 millones de pequeños agricultores producen la mitad del alimento que se consume en todo el mundo. En la información le reporta, al momento, buenas tardes. Muchas gracias Carlos por la información y señalan comuneros indígenas, presunto despojo de tierras y piden la actuación inmediata del Tribunal Agrario. Indígenas tepehuanos de Jalisco denunciaron contubernio del Ayuntamiento de Villaguerrero y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con particulares, en detrimento de los pueblos originarios. Señalan que les han despojado de 36 mil hectáreas que son de los indígenas mediante decreto virreinal. Se ha venido incrementando la hostilidad de grupos de pequeños propietarios, aliados con el gobierno municipal de Villaguerrero, para despojar de los terrenos que mantiene la posesión la comunidad indígena de Azceltán. Es decir, están llegando con violencia todos los días, a cortar alambres, a sacar a los comuneros de sus tierras y ante la desesperación, los comuneros han tomado medidas como manifestarse, como hacer campamentos, plantones, bloqueos en el mismo territorio comunitario, con la intención de que se han escuchado por las autoridades. Además de solicitar al Tribunal Agrario agilice los casos en donde se denuncia el despojo, pidieron la destitución inmediata del visitador de Derechos Humanos, Martín Frutos. La misma visitaduría de Derechos Humanos en el municipio de Colotlán ha sido completamente omisa y más bien le recomienda a los comuneros no decir nada para que no se vayan a enojar los otros. Es decir, deja al Estado mexicano en su conjunto a la comunidad de una completa indefensión. El caso llegó al Congreso de Jalisco desde donde se demanda que el propio Ejecutivo Estatal tome cartas en el asunto para evitar alguna tragedia. Y lo que se ha generado es una violencia al grado de que los compañeros fueron levantados el día jueves, aquí está Catarina con nosotros ya, gracias a Dios, rescatado por la misma comunidad el día viernes. Pero lo que no queremos nosotros es que esta violencia sigue escalando y que suceda lo que en San Sebastián, que ya tenemos la muerte de dos líderes indígenas y pues el gobierno sigue omiso. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. En temas de política, el candidato al gobierno de Jalisco por el partido Movimiento Ciudadano Enrique Alfaro presentó su plan educativo para la entidad. Un modelo mixto de escuelas de tiempo completo y jornadas ampliadas, mayor presupuesto y transporte para escuelas de educación especial, planteles educativos renovados y rehabilitados con mobiliario y conectividad, un sistema integral de becas para 85.000 estudiantes de nivel medio superior y superior con una bolsa inicial de 500 millones de pesos, una red de universidades públicas y privadas para garantizar espacios educativos y el impulso desde lo local de una reforma que parta de las necesidades regionales, priorizando la evaluación formativa de los docentes, forman parte de la propuesta de educación del candidato a gobernador del partido Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro. Esto se materializará en un lapso de seis años. La formación cívica y salud serán prioridades en las aulas de educación básica. Al final del próximo sexenio vamos a lograr que las escuelas sean piedra angular de una nueva política de nutrición y parte de la solución de un problema de salud pública súper delicado que es el tema de obesidad infantil. Las escuelas van a atender ese propósito, lo van a hacer de manera correcta, de manera integral y lo vamos a hacer con un diseño específico escuela por escuela. Y segundo, en las escuelas se va a educar para la vida y tres elementos serán centrales en este propósito. Educación física, en un sentido amplio del término, el acceso a la cultura como plataforma de transformación social y el impulsar valores cívicos. Poseedor de un diagnóstico de la educación en Jadisco, gracias a un grupo de colaboradores que han estado involucrados en el sector educativo de la entidad, el candidato espera que, con su propuesta, se reevalúe el papel de 133 mil docentes que atienden a dos millones de estudiantes en más de 15 mil planteles, impulsando la capacitación. Simplificar las labores administrativas del profesor, modificando la ley orgánica y pagos oportunos es parte de las promesas del aspirante a gobernador. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. El candidato del PAN a la gubernatura de Jalisco, Miguel Ángel Martínez, hizo pública su patrimonio con la declaración 3 de 3. El candidato a gobernador de Jalisco por el Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Martínez, hizo pública su declaración 3 de 3. Señaló que en su partido y de llegar a la gubernatura, él establecerá máxima transparencia a todo acto de gobierno. No solamente vengo a anunciar que ya presenté mi declaración 3 de 3, sino a hacer público mi patrimonio y mis ingresos, que estarán disponibles no solo en el portal 3 de 3, sino también en nuestros propios portales y medios de comunicación con la ciudadanía. Y lo hacemos frente a Palacio de Gobierno, porque si hubo un partido que se comprometió desde al principio con la transparencia y la rendición de cuentas, fue Acción Nacional. Señaló que en el último año ganó 1.033.000 pesos en sus diferentes cargos y negocios, que tiene dos cuentas bancarias cada una con menos de 100.000 pesos, dos casas con valor total de 2.860.000 pesos, una cañoneta y dos carros que valen 800.000 pesos, homenaje y joyas por un total de 250.000 pesos. Instó a los demás candidatos a la gubernatura de Jalisco a hacer lo mismo. Tengo la idea y el compromiso de que la evolución del patrimonio de las personas que se dedican a la función pública tiene que ser proporcional a los salarios que han tenido o que hemos tenido en los cargos que hemos detentado. Y en este sentido un indicador de corrupción es que el patrimonio de una persona sea desproporcionado en relación con los ingresos de esa misma persona. El reto para mis contrincantes, para los candidatos de los diferentes partidos políticos es hagamos público lo que tenemos, digamos de cara a la comunidad, cuál es nuestro patrimonio y cómo lo hemos venido adquiriendo. Edor Daristeo Chávez, C7 Noticias. Y el candidato al gobierno de Jalisco por el PRI, Miguel Castro, se reunió con habitantes del Distrito 8. El diálogo permanente con la población será prioridad en la construcción de estrategias que mejoren la vida de los habitantes de Jalisco. Así lo consideró el candidato a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional, Miguel Castro Reynoso, al reunirse con militantes y habitantes del Distrito 8. A quien trabaja con profesionalismo, con ética, con proyecto, con visión del futuro. Tenemos argumentos para salir a la calle. Tenemos todos los elementos para poder reconocernos y hacer de él. Castro Reynoso se reunió con ciudadanos y líderes de colonias como Mesquitán Country, Alcalde Barranquitas, El Retiro, El Santuario, Santa Tere e Independencia, entre otras. En la reunión Castro Reynoso fue acompañado por Jimena Ruiz, candidata a diputada federal. El candidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, dio a conocer que solicitó formalmente a los partidos políticos que renuncien al financiamiento público y devuelvan las prerrogativas que han recibido como parte de este proceso electoral. El Bronco se comprometió a impulsar una iniciativa para eliminar el financiamiento público a los partidos políticos. El candidato a la presidencia de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, calificó de absurda la propuesta de amnistía que promueve otro candidato aspirante presidencial y advirtió que si ésta se llevara a cabo, la violencia en el país aumentaría. Anaya propuso un plan basado en dos ejes, la prevención con la atención de las causas y el segundo, enfrentar la violencia. El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dijo que de ganar las elecciones propondrá una reforma constitucional para reducir el número de diputados federales y senadores. Incluso expuso que se analizará la posibilidad de que se elimine la figura de los legisladores de representación proporcional, es decir, plurinominales. El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Mid, advirtió que alguien que no tenga un orden en su propia casa, su patrimonio o su partido, no podrá gobernar el país. A través de su cuenta de Twitter, Mid criticó a quienes hacen de la transparencia una simulación. C7 Noticias Impulsan el desarrollo y el aprovechamiento académico de niños sobredotados en Jalisco. Los detalles luego de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Jalisco se ubica en el segundo lugar nacional en superficie afectada por incendios. En lo que va del año, suman 180 incendios forestales en Jalisco, con más de 10.600 hectáreas afectadas, por lo que la entidad ocupa el segundo lugar a nivel nacional en materia de superficie dañada por incendios forestales, informó la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Magdalena Ruiz Mejía. Los de mayor incidencia en el estado traemos a los municipios de Zapopan, Tequila, Tapalpa, Mazamitla, Bolaños, por destacar algunos. En los de mayor número de hectáreas, tenemos a los municipios de también Bolaños, San Sebastián del Oeste, Villa Purificación y Tapalpa. Si se fijan, con grandes extensiones y de ahí entonces entramos a los demás municipios donde hay incendios que son significativos, Tequila, San Gabriel, Mesquití, Sayula y Tlajomulco de Zúñiga. Indicó que el 30% de los incendios son provocados por quemas agropecuarias y el 27% de manera incidental para hacer cambios de uso de suelo. El gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal Jalisco, Manuel Jaso Aguilar, informó que se registran tres incendios activos en la zona El Saucito, en el municipio de Tecolotlán, así como en los municipios de Tuxpan y Gómez Farías. Se está combatiendo en este momento para tener su control. En el caso de Puente de San Pedro, en el municipio de Tuxpan, está controlado totalmente. No extinguido, están próximos a informarnos si ya el día de hoy pudiéramos considerando extinguido. En cuanto a Varillas, el predio o el incendio denominado Varillas en el municipio de Gómez Farías, están por reportarnos si ya tenemos el control al día de hoy en la mañana. Todavía está en activo. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Impulsa del desarrollo y el aprovechamiento de los niños sobredotados en Jalisco. En México, tres de cada 100 menores son sobredotados, pero 93% de ellos son confundidos y mal diagnosticados con trastornos como el de déficit de atención con hiperactividad, lo que ocasiona un manejo inadecuado y por lo tanto la pérdida de sus capacidades. Lo anterior lo dio a conocer justamente un genio, Andrew Almazán Anaya, quien a los 22 años tiene dos carreras profesionales, una maestría y un doctorado. Con sus investigaciones logró homologar en México el término internacional para que niños sobredotados tengan un seguimiento y atención. Los niños sobredotados, como oficialmente un niño sobredotado es aquel que tiene un coeficiente intelectual, un IQ, arriba de 130 puntos. Ese criterio se ha manejado desde la época de Francis Galton, de hace más de 100 años, pero faltaba quizá poner ese tipo de definición más específica a México, bueno ya se usa la misma definición que en otros países. Con el fin de posibilitar a las familias con niños genio a tener una respuesta sobre qué hacer con estos seres que nacieron con un intelecto superior y encauzarlos al éxito, pero sobre todo a la felicidad, abrió en Jalisco el Centro de Atención al Talento conocido como CEDAT, institución que también presentó la investigación de Dafne Almazana Naya, quien a sus 18 años es psicóloga y busca con sus estudios promover una iniciativa de no discriminación a las niñas sobredotadas en Jalisco. Este llamado no solamente es para las niñas, sino también para los papás, porque es más fácil detectar a un niño sobredotado, porque es el niño problema de la escuela, entonces los papás piensan que su hijo está mal, está enfermo, que tiene algún problema, en Tloye van a detectar, por eso es más fácil, pero las niñas tienden a adaptarse y si se adaptan al sistema escolar, obviamente en un futuro van a perder sus capacidades. C7 Noticias Y ahora la información deportiva. Deportes Sin gastar sumas millonarias ni tener excesos, con un plantel de hombres surgidos en su mayoría de sus escuelas de fútbol, con un entrenador nacido en este equipo, Jorge Viquín Godávalos, los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, tienen una segunda oportunidad en esta década de regresar al máximo circuito de fútbol mexicano. La hoy escuadra de Primera A regresó tras 20 años de ausencia a la Primera División en el 2014 y su estadía solo fue por los torneos de clausura y apertura de ese año y 2015 respectivamente. Este 2018, llegan a la final del clausura tras el empate global a tres goles con la ventaja de dos goles de visitante ante el campeón del torneo de apertura en el 2017, a Lebrijes de Oaxaca y enfrentarán el miércoles en juego de ida a Cafetaleros de Tapachula. Para encarar este encuentro, los jugadores están en concentración en el Club de la Primavera. Llegó a la etapa final el campeonato nacional que organiza la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, CONADEIP, en la categoría juvenil C, del cual fue C de la Univa, que fue representada por los estudiantes Juan Luis Ramírez, Francisco Romo y Luis Fernando Yañez. Los baroniles de la Univa se enfrentaron contra la Universidad Anáhuac en la semifinal y lograron pasar a la final contra la Universidad Setis Tijuana, que al final se llevó el oro con un marcador de dos sets ganados a cero. El vicepresidente de la zona occidente de la CONADEIP, Antonio Mendoza, aseguró que Guadalajara fue buena sede no solo para el voleibol de playa, sino para otros eventos, todos ellos nacionales de la categoría juvenil C, aunque hay detalles a mejorar. En lo general, sí, como todo evento, en ocasiones pues se tienen situaciones a mejorar, sí, este, y pues siempre, pero la cordialidad siempre ha estado, las instalaciones también, sí, este, tuvimos los campeonatos nacionales de fútbol rápido en la VM Zapopan, el campeonato nacional de fútbol, todos categoría juvenil C, en Colegio 11 México y en la VM Sur. El primer lugar en podio fue para la Universidad Setis Tijuana, el segundo lugar para los anfitriones de la UNIVA y tercero para el Anahuac Jalapa. Concluimos en este martes.